¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Hola, Tommy! ¡Buenas noches a todos! Estamos acá arrancando una nueva semana en Siempre Show. Hoy es lunes, pero no saben el programón que tenemos. Somos el único medio con el que habló la nueva novia de Fedeval. ¡Wow! ¡Muy bien! Todos hablan de ella, todos hablan de Julieta Bartolomé. Nosotros la encontramos en vivo. Estuvo Martín ahí. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Martín la encontró, habló con ella. ¡Exacto! Ahora te vamos a contar. ¿Reconoce, no reconoce? ¿Hay noviazgo? ¿Hay a Fer? ¿Qué pasa ahí? No sé, veremos, ¿no? No solo eso. Martincito Salgue por dos, porque también estuvo con Carmen Barbieri. Y le preguntó si se ha de paso a Carmen, a la nueva suegra, por su nueva nuera. Así que tenemos una noticia exclusiva con Carmen hablando de Julieta Bartolomé. Esta chica de la que hoy hablaron todos. También habló de Laurita, porque estuvieron juntas el fin de semana comiéndolo de Mirta. Tenemos móvil en Carlos Paz. Vamos a hablar con Miriam Lanzoni también, que hace mucho que tenemos ganas de hablar con Miriam, que está ahí rompiéndola en Carlos Paz. Y también vamos a estar en vivo en Mar del Plata, porque se está preparando el Mar del Plata Moda Show. Y queremos mostrarte ahí un poquito de la previa, cómo se están viviendo estos minutos antes de que arranque el desfile tan tradicional de Mar del Plata. Muy bien, Noe, querida y niños. Muy bien. Fin de semana ajetreado, fin de semana intenso para el clan Barbieri. Barbieri Val. Sí, sí, sí. Mesa de Mirta, Laurita y Carmen cara a cara. Interesante. Carmen se enteró, sí, muy interesante. Muy bien de Laurita ir. Carmen se enteró que nuevamente no era de una niña. De otra. De una nueva. De una nueva. De una nueva, de una brocha. Carmen habla. Y atención, entonces reiteramos, en un ratito, por primera vez en exclusiva, Martín encontró. Sí. Infraganti. Infraganti. Nota de Asalto, a Julieta Bartolomé. Bartolomé. Pero también encontró a Carmen. Sí. Y como decíamos recién, ¿no es cierto? Carmen habló de todo. Queremos compartirlo con ustedes porque se refiere a Julieta Bartolomé. ¿Suelta o le cuesta? Suelta, suelta. Y un dato. Sí. Las dos estaban, obviamente, en Mar del Plata. Sí. Bueno, las dos compartieron el vuelo camino a Buenos Aires. Ah, o sea que viajaron juntos. ¿Habrán hablado? Dato, porque está chequeado. A ver. Se han evitado. Ah, mira. O sea, se vieron y se evitaron. Y ya no se saludaron. Bueno, a ver. Nada, ni saludo, ni de lejos, nada. Se evitaron. Muy bien. Las dos hablan. Una adelante y la otra en la cola del avión. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro, muy bien, muy bien. Qué incómodo. Es incómodo. Perdón, y antes de la nota, si quieren, dejo una pregunta. A ver. ¿Qué hacía Julieta en Mar del Plata? ¿Por qué no hace obra de teatro? No. ¿Por qué no fue a ninguna presentación? ¿Por qué no fue a ninguna presencia? ¿Estás sugiriendo que viene de antes esta relación? Lo que digo es, yo le pregunté, fuera de la nota, ¿qué haces en Mar del Plata? Fue con amigos. Y se ríe. Y se ríe. Yo tengo un dato, pero bueno, después lo digo. Sí. Ahora vamos a hablar de todo. Vamos a escuchar a Carmen a ver qué decía cuando llegaba hoy, que vino a hacerse ver la mano. Parece que se tiene un dedo mal. Así que aprovechamos y ahí Martín Cito la encontró en Aeroparque y habló con nosotros. La vemos. Como estuve al almuerzo con Mirta ayer, estaba Laurita enfrente. ¿Qué le dijiste? No me permitieron ser suegra, no pude. No, porque cuando dice la suegra, no me dieron el papel de suegra. Pero no, no fue un reproche ni nada. No, al contrario, no. Quedó todo simpático igual. Pero no es que dije, claro, no me dieron el papel de suegra. Así que no actué como suegra. Menos mal. Suena a suegra pesada, ¿viste? Nada que ver. Es igual que dijo, metida piló, pues manda videítos, metida cosas copadas. No, pero siempre fue así. Yo no tengo ningún problema con la sex. Y menos con Laura, que tengo muy buena relación. Además es un tema de mi hijo, que ya lo tiene recontra cerrado hace un montón. Fede está feliz, Fede está solo, está trabajando. Perdón, pausa. ¿Estás solo? Porque hay una foto en un boliche que da vueltas con Julieta Bartolomé, una actriz. Ah, sí. Muy apretado los dos. Ah, bueno, no, pero yo sé que estás solo. ¿Viste la foto o algo? No, no la vi. Ahí está. Fede Val, Julieta Bartolomé. Ah, mirá vos. Boliche en Mar de Plata. Y bueno. El beso se ve claramente. La mano atrás. Y la mano atrás de Fede, sin abrazos, es como más frío. Pues no sé, no puedo decir nada, pero no la conozco, no tengo idea, no. Pero Fede, ¿te contó algo? Venían en el avión conmigo, ¿eh? ¿Quién, Julieta o Fede? Yo la vi, me parece. ¿La chica? ¿Está probada? ¿Te parece bien para tu hijo? No. Fede está solo, qué sé yo. Bueno, ese beso, qué sé yo, le tengo que preguntar. No tengo idea. Él hace su vida. Sale con sus amigos, lo veo, por supuesto, todas las noches en el teatro. Y voy de vez en cuando a la casa, que me invita siempre a un asado. Pero él hace su vida. No sé, qué sé yo. Habría que preguntarle a él. A ver, me da la impresión de que algo sabe Carmen, porque si no vio la foto, ¿cómo sabe que venía con ella en el vuelo? Claro, ¿cómo la reconoces? Claro. Para mí sabía. Un acto fallido. No sé si Fede le contó, quizá le llegó y puede pasar. Me habló muy bien de Laurita, tengo un dato. Sí. Ella dice, es una historia que Fede ya tiene cerrada. No sé si la tiene tan cerrada. De hecho, cuando Fede se entera que Laurita blanquea con cabré, le manda un mensaje. Y lo dice tan rápido. Pero no la tenía bloqueada. Ah, bueno, sí. Ella creo que en un momento lo contó, lo contó. Pero sí, sí, sí. Pero bueno, nada, sí. Es una relación. Habló bien de Laurita. Sí. Bueno, parecía como que en la mesa de Laurita se esperaba que haya un poco más de picante. Pero bueno, fue solo el comentario de Tatuá. Pero siempre hubo como buena onda igual. Siempre hubo buena onda, sí. Siempre hubo buena onda. O sea, quizá no había un diálogo, esto que contaba Carmen siempre, que no había cenas familiares ni juntadas, porque nunca las hubo. Pero tampoco hubo mala onda. Fede Ball siempre le dice a la mamá que no hable. De hecho, con todo el conflicto de Nazarina Vélez, quería hablar antes, pero Fede le tenía prohibido hablar. Y bueno, Martín la encontró. Y algo siempre le saca. Yo insisto, a mí me resulta muy raro que Carmen haya sabido que esta chica, Julieta, venía en el mismo vuelo. Es raro. Es raro. No sé, no sé, a ver, si no la conoce o por ahí o la conoce. ¿Con quién viajó Carmen? Sola. Acá la esperaba así Oscar, que es el que le arma siempre el paquete de viaje. Sí, le mandamos un beso a Oscar. Puede ser que alguien le haya susurrado al oído, che, Carmen. Puede ser, puede ser. Ella también llegó sola. Carmen lo que sí, hoy vuele para Mar del Plata y ella no tiene vuelo para regresar a Mar del Plata. Digo, ella, Julieta. Julieta. Carmen vuelve esta noche. Julieta no tiene vuelta. O sea, Julieta estaba de vuelta. Carmen vino de visita y se vuelve. Carmen vino por la urgencia médica, que contamos el paso, se rompió el dedo por una silla, un golpe, creo que se fracturó, tiene un tema con el tendón, nada tan grave, digamos, pero fue por un tema médico. Ahora, Julieta, y lo que yo hacía la pregunta antes, ¿por qué fue Mar del Plata? Y ahora, bueno, creo que volvió porque le tocaba volver. ¿Vieron la foto, perdón, no? ¿Vieron la foto de Fede Bal con las manitos atrás? Digo, pregunto. Ahí está la foto, mirá. Es sexy, canchero, es una postura. No sé cómo ver las tigas. Para mí es una foto arregladísima. Es muy arreglada. Y en el video, también, un video que circula de este mismo hecho, también es... Sí, en el video se nota que Fede mira la cámara. Pero bueno, a ver. Tal cual, ¿no? En el video se ve que Fede está mirando la cámara con una sonrisa pícara, como sabiendo que lo estaban filmando. Que quería difundirlo. ¿Y por qué? ¿Qué les hace pensar que esta serie de fotografías, que esta foto, que este video, fue parte de un plan fraguado por Fede? Bueno, no sería la primera vez que pasa, que se arma un plan fraguado para promocionar cosas. ¿Pero por qué puntualmente en este caso? Él sabe que en un boliche así, siempre hay alguien que lo puede filmar. ¿Y por qué se muestra besándose con alguien? Está soltero. ¿No será que tal vez con todo el tema de Fede, Barbie, que estuvimos hablando la semana pasada, quiera como tapar un poco el tema... También, que se hable de otra cosa. Exactamente, como desviar. Y ojo que son amigas. Se siguen, se siguen, Steffi, perdón. Se sigue... Barbie, Julieta. Exacto. Y Julieta en Instagram. Quiero escuchar a Steffi, porque Steffi tiene mucha data. Esta chica que nosotros hasta hoy no la conocíamos. Bueno, algunos la siguen en las redes, es una influencer, ¿no es cierto? ¿Quién es? Yo la conozco a Juli de las redes, es influencer. Ella se hizo muy conocida porque subía videos muy graciosos a sus redes. Ahora tiene un perfil más modelo. Tipo Sophie Morandi, digamos. Tipo Sophie Morandi. Eran más caseros. Ella es como que hacía catarsis cuando le pasaba algo, lo empezaba a contar en la cámara, lo subía y es muy graciosa. A mí me divertía mucho. Ya ahora no está subiendo tanto ese tipo de contenido, pero se hizo conocida por eso. Es muy buena actriz. A través de las redes la contrataron para trabajar en novelas. Ajá. Pero tengo un dato, hablé con un montón de gente que ha trabajado con ella, no hablan muy bien, no es muy querida. Me contaron... Juli de las redes. Vale, porque tenía que pasar. Hasta acá llevo tu carrera. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace Juli de las redes? ¿Qué hace Juli de las redes? Me dijeron... Que no es bien visual. Quédate, quédate, a ver. Sí, contalo. ¿Por qué no es querida? ¿Por varios te llegó ya que no es querida? Por varios que no es muy querida, que es conflictiva. Por compañeros, por influencers, por actores. Por actores. Por actores, o sea, que han trabajado con ella. Me dijeron que es una chica que hace brujerías. No. No. Yo dije, ¿pero cómo brujerías? Me dijeron que ella misma lo ha contado en reuniones como si fuese algo gracioso y no es gracioso. O sea, le puede haber hecho una brujería a Fedeval. ¿Pero para qué? Entonces, habría que averiguar, porque me dijeron este dato, que se hace ahí un sagrantrucho, que es muy stalker, que arma lío entre los chicos, le gusta a uno y se pone obsesiva. Y dicen que quiere ser conocida. Que quiere ser famosa. Por eso veo esta foto, que para mí es re arreglada y me llega el dato de que ella re quiere ser famosa. Entonces, digo, bueno, tal vez. Bueno, lío, se arregló. Se paró a Fede de Bianca. Recuerden que hasta el 31 de diciembre en esa fiesta de Año Nuevo festejo todo. Era lo oficial. Claro, hasta ahí Fede estaba con Bianca. Estaba en pareja, sí, sí, sí. Y dicen que aparece en esa fiesta también Julieta. Mira, ¿cuánta gente sigue a Juli Bartolomé en el Insta? 287.000 personas. Entonces ya es famosa, goza de un cierto nicho, hay un público, hay un nicho de público que la sigue. Sí, ni a nadie. Y aparte, ha trabajado como actriz mucho, me contabas vos, Belú. Sí, trabajó en varias ficciones. Es buena actriz. Es muy buena actriz. Trabajó con Underground. Sí, estuvo en Dulce Amor también. Estuvo en Dulce Amor, ahí está. En Underground la contrataron a partir de los videos que vieron que ella subía. Tengo entendido que hacía un papel de más allá. Tengo entendido también que trabajó, perdón, con Fede Ball, no sé si en una película o en otro lado, pero tengo entendido que trabajaron juntos, que ya se conocen. Ah, mirá, sé que se pueden haber conocido. Sí, que hace poco él la contactó. Fede Ball, en esta versión como director también de cine, la contactó para un papel. Así se reencontraron. En un primer momento ella contó que cuando se conocieron, los dos estaban en pareja. Entonces no pasó nada, pero había buena onda. Ahora Fede la contactó nuevamente y empezó esta relación. Claro, vamos a escucharlo a Fede, porque habló también, ¿no es cierto? Fede estuvo, bueno, dio una nota esta mañana en el programa de Ángel, hablando de estas fotos y de este video que circuló. Así que bueno, vamos a ver qué dijo Fede. Lo escuchamos. Vemos que vos también estás disfrutando mucho. Nos llegó la primera foto de Fede Ball chapando el Mar del Plata. No la vieron, me dijeron que estuviste muy acaramelado con esta chica en una cervecería y que después se fueron a un boliche y estuvieron a los besos. Tengo nada para decir. ¿Cómo que no? ¿De Juli nada para decir? Sí, un montón de cosas, pero no en la tele, ¿no? ¿Están empezando algo? ¿Va en serio? No, a ver, no. Estoy en una etapa donde no hablo de estas cosas. Vos lo sabés, ya estoy como intentando guardarme estas cosas. No hablo de mi vida privada. No, 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 sí, hablo. Todos los temas que venís a hablar, siempre son casi todos, son de mi vida privada. Pero es que no puedo hablar mucho más de lo que salió, no sé. Trato de como vivir un poco la vida. Si me pasa algo con una chica y sucede que estoy en un boliche y si quiero darle un beso se lo voy a dar, porque en otros momentos de mi vida no disfrutaba tanto. Sucedieron algunas cuando estabas en pareja. Sí, también. Eso es un error, no está bien hacerlo. No, pero de todo se aprende. Por eso ahora estoy soltero y puedo hacer lo que quiera, ¿no? La chica la conociste acá en Mar del Plata, ya se conocía. No, la conozco hace tiempo, hace tiempo del medio, es actriz. Actriz, Instagram. Y la vi alguna otra vez y nada. ¿Conocen la mansión de Fedeval? Esas cosas no, no te voy a contar esas cosas. Bueno, vivieron en la fiesta. Ah, en la fiesta estuvo. Este año no, estuvo con un par de amigos, había mucha gente y entre ellas estaba ella también con un grupito de amigos. Ahí lo escuchamos, a Fede. Esta fue la palabra de Fede esta mañana. Una, un Fedeval fiel a su estilo. Relajado. Cuando se quiere desvendir algo, sí, lo desviende. Eludiendo. Eludiendo todas las preguntas. Todo. Atención, en un ratito, como bien vendía Noe al principio del programa, tenemos la palabra de Juli. Martín Salgo la encontró en Fraganti saliendo de un local, la asaltó con la cámara y ella respondió todas las preguntas. En un ratito, rompe el silencio. Rompe el silencio en Siempre Show. En Siempre Show. En Siempre Show, en un ratito, Julieta Bartolomé. Pero bueno, a ver, Fede un poco entonces reconoce que hay algo con esta chica y nos cuentan que esta noche hay una nueva fiesta en la casa de Fede. Fede es muy activo en la temporada. Es muy activo. A mí me ha tocado cumplir temporada. Era una fiesta atrás de la otra. Y decía que iba a estar tranquilo. Hoy lunes, ya de fiesta. Decía que iba a estar tranquilo, decía que se iba a relajar. Sí, pero no, no puede con sugerencia. La fiesta del 31, 900 personas, chicos. Mirá, un boliche clase C metió. Estuve en mar de siete días y me invitaron a tres fiestas. ¿Por qué? Estefi, te la perdiste. Mirá, entonces, hoy capaz serías vos la chica del video de... No, no es mi estilo. ¿Te gusta Fedeval? No, para nada. ¿No es tu estilo? No, no es mi estilo. No me gusta la gente tan mediática que se expone tanto. Porque él se hace el que se guarda, pero ya lo vieron chapando con ella. Esa es el estilo Fedeval, esa es la onda Fedeval, fiestas, batones. ¿Sabés qué recuerdo? Que hace dos años los vecinos del barrio Los Troncos se habían quejado por ruidos molestos. ¿Se acuerdan? Porque Fedeval tiene fiesta los días de semana, hasta las tres, cuatro, cinco de la mañana. Bueno, hoy lunes ya se hace una fiesta. Son vacaciones, chicos, también. Hay que ser... ¿Vos serías el vecino que se queja o el que se suma a la fiesta? No, yo sería el que me queja. Atención, porque no he tenido la información. Entonces, esta noche, hoy lunes a la noche hay una balfe. Hay otra fiesta, exacto, hay una balfe en Mar del Plata. Así que hoy no está, porque Julieta vino para acá. Claro, pero queda Bianca, claro. Queda Bianca. Queda Bianca y no sabemos si hay otras. Bueno, estaremos atentos entonces a las historias que suben en Instagram esta noche, ¿no? Yo estuve charlando con Bianca, pero no quiere hablar, no se anima. ¿Está enojada? ¿Está enojada Bianca? Yo la siento triste, yo la conozco por combate a Bianca. Sí, sí, sí. Recordemos, le contamos a la gente, Bianca, porque son varias, hay que actualizar. Bianca es la anterior pareja. ¿Podríamos decirle pareja? Claro. Sí, salió en un tiempo de Fede y compañera en la obra que están actualmente. La obra, bailarina. Es una chica divina, es divina, es muy buena bailarina. Me llevaba muy bien con ella, hablé, chateamos y me contó un par de cosas y me decía, pero no quiero hablar, como que no se animaba. Capaz la convenzo. Pero, perdón, teniendo en cuenta el perfil de Fede y teniendo en cuenta en su currículum de mujeres, que por cierto es largo, ¿a Fede le gusta más la chica perfil bajo tipo Bianca o perfil alto tipo Flor Malcazoli? Yo creo que tiene un abanico amplio. Sí, es ecléctico. Tiene un abanico muy ecléctico. Nos ponemos a pensar, le gustan mucho las bailarinas. Bueno, le gustan las mujeres. También, a ver, ¿es que le gustan las bailarinas o que justamente las bailarinas son el entorno de Fede? Porque uno también siempre busca parejas en el entorno con el que se rodea o no. Yo creo que tiene cerca ahí. O la gente que tiene cerca. Comparte mucho tiempo. Sí, yo creo que es por el entorno. De hecho, Laurita en su momento cuando salía con Fede, ella me decía, yo no conozco chicos porque no salgo todo el día trabajando y se terminó enganchando con su pareja en ese momento de bailar. Quiero resaltar algo que recién marcaba Belu antes de ver, vas a presentar, ¿no? Es la nota del día, Martín Salgue con Juli. Pero vos recién contabas que, misteriosamente, porque la verdad es que en pleno auge, del contencioso Barbie Vélez Fedeval, Belu descubrió que son amigas. Que Juli, la chica que vas a conocer ahora en un ratito en la nota, es muy amiga de Barbie, que se sigue en Instagram, que se likean. ¿Cómo se dice cuando vos le das like y eso? ¿Se likean? No, sí, darle like. Se dan like. Es una amiga virtual. Es una amiga virtual. Pero pará, pregunto, ¿se dejará de seguir esta chica con Barbie cuando se oficialice el romance? Mirá, Tommy, hasta hace una hora yo me puse como a chusmear, stalkear, ¿no se dice? Las redes de estas dos chicas y se siguen mutuamente. Sí, sí, se siguen, se han enviado, se han mandado mensajes. Exactamente. Entonces, no sé qué está pasando, si es algo interno entre ellas, si alguien le pide un favor al otro. ¿Qué está pasando? No sé, abramos el debate a ver si se atajó recientemente cuando le preguntaron si eran amigas y dijo que eran conocidas del medio, que no había una amistad fuerte entre ellas. Bueno, ahora vamos a escucharla, Julieta. Ahora cambia todo. Vamos a escucharla porque, bueno, les contábamos recién, ¿no es cierto? Martín la encontró a Carmen en Aeroparque, Carmen le contó que venía Julieta en el avión. Fue muy gracioso porque por ella nos enteramos y así que... Carmen tiró el dato. Es un gran trabajo, Carmen nos tiró el dato. Así que, bueno, entonces pensemos que si esto está arreglado... No, no, no. Si esto está arreglado, como que sería el cierre perfecto que Carmen nos aviste, pero no, no, no. Confiamos en que fue la casualidad. No, fue la casualidad, casualidad. Habló Julieta Bartolomé, atentos, todos están esperando esta nota, así que la compartimos acá en Siempre Show la palabra de la nueva chica de Fedeval en exclusiva. Julieta Bartolomé es actriz y también es la nueva novia de Fedeval. Son amigos, ¿qué son? Lo acabo de... A ver, lo conocí hace mucho tiempo, pero tenemos la mejor. Y lo importante de Fede es que está haciendo una obra increíble, que está buenísima, que la tienen que ir a ver, se las recomiendo. Bien. Perdón, hay una foto de ustedes dos en un boliche a los besos y todo muy amoroso. Lo conocí hace mucho tiempo a Fede y tenemos la mejor, pero lo acabo de conocer, conocer. Me fui justo a la casa y lo crucé, porque lo conozco a Pepe, que es el asistente de él, que trabaja con él. Y tengo la mejor y lo conocí y lo acabo de conocer. ¿La de las fotos sos vos? Sí. 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 Bueno, hubo un beso. ¿Cómo se dio ese beso? ¿Cómo fue? ¿Él se acercó a vos? ¿Fueron juntos al boliche? ¿Cómo arrancó esa noche? Sí, sí, te digo que yo estaba en la misma casa porque yo fui por Pepe. Claro. Estaban juntos ahí, hicieron una pérdida del boliche y fueron juntos a pasarla bien. Sí, eso. ¿Ese fue el primer beso o ya venía de antes la cosa? No seas malo. Y la verdad que nos encontramos varias veces así, pero la verdad nunca se dio nada. Él estaba de novio y yo también. ¿Van a hablar, van a salir? ¿En qué quedaron después de este beso? La imagen es fuerte, es linda la imagen. ¿Qué imagen? Y los dos solteros, hay una foto, ¿la viste la foto? La vi, la vi, la vi, me la gustó. ¿Y qué sentiste? No, me quiero matar. ¿Te querés matar? Qué bueno, cosas que pasan. Son cosas que pasan. Perdón, recién viniste para Buenos Aires con Carmen, mismo vuelo. Coincidencia. Quizás tu suegra, si vos querés, si él quiere. Coincidencia. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Y Fede qué dijo a todo esto? ¿Con la foto? ¿Con el beso? Estamos tranquilos. ¿Está tranquilo él? Yo no estoy tranquilo. Veo, ¿vos estás contenta? ¿Con qué? ¿Con mi vida? No, con el beso con Fede, esta relación que arranca. No, no, no. Por ahora está todo muy bien, pero no he vencido en ninguna relación. Yo estoy soltera y él está soltero. ¿Querés que siga todo? No lo sé. Bueno, pero tu deseo personal. Digo, te gusta él, la pasaste bien, te cae bien. Me cae muy bien, me cae muy bien. Bueno, por vos, que todo siga su camino. No sé qué va a pasar. ¿Algún miedo? ¿Algo que no te guste? Además de esto. No. Además de esto, bueno, pero sacando esto. Que sea la sex, que Fede es muy conocido, muy mediático. No, la verdad yo solo conozco a Barbie y me parece un amor de persona, una divina y nada. Viste que el otro día Cintia Fernández dice que Fede cuando toma alcohol se pone agresivo. Vos que lo conocés a Fede Bali también de noche. ¿Pasa eso con Fede? Para nada. Igualmente creo que ella se confundió, no se confundió, no se confundió, no se confundió, no se confundió. No sé, igualmente no voy a hablar de Cintia Fernández ni de Fede. No, no, pero bueno, digo, este comentario, esta definición que dice, Fede cuando toma alcohol se pone agresivo. Vos que lo conocés, no. No, al contrario. Ni parecido ni cerca, se pone buena onda. No, es más bueno. Se pone amoroso en tu caso. No. No, 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 nada que ver. La noche, ¿termina con el beso o eso fue el principio de algo que siguió después hasta largas horas? No, 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 termino con el beso. Entre Juli y Fede, ¿qué son? Amigos. Bien, ¿y hubo cuántos besos? Lo que vieron. Un aplauso para Martín Sáenz. Muy buena nota, muy buena nota. Con muchas cosas. Muchas cosas para sacar de esta nota. Bueno, en principio habla de la amistad con Barbie. Habla de todo. Se animó a hablar. Me encanta porque le preguntaste, ¿estás contenta? Tiene toda la nota, una sonrisa. Una sonrisa enorme. Chicos, entre nosotros. Sí, le encanta. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Así la notaste. Sí, está feliz. Está feliz. Contá porque realmente es un mérito periodístico. Vos hiciste La Guardia, hiciste La Espera, La Sartante, La Perseviste. ¿Cómo fue la cronología de los hechos? La verdad, verdad, verdad. Sí. Nosotros vamos a buscar a Carmen. Carmen nos cuenta que en ese mismo vuelo venía Julieta. Sí. Nosotros nos vamos porque Carmen había terminado la nota. Y empezamos a buscar en el aeropuerto a Julieta. Bueno, parada de taxi, vamos enfrente, buscamos en los bares, en los cafés. No estaba. Se había ido de aeroparque. Regresamos para aquí, para La Flía. Y empezamos a revisar el Instagram de Julieta. Y ahí encontramos que ella sube al toque una historia de Instagram desayunando con un amigo de ella en una confitería de Las Canitas. Bien. Rápidamente fuimos hacia allí. ¿Habrá sido canje o fue...? La verdad que fue canje porque los etiquetó. Claro, claro. Fue canje. Fue un error de principiante para mí porque, por ejemplo, Laurita, Fedeval, que muchos los perseguimos para hacerle nota, no suben la foto en el momento. No, en el momento. Esperan un rato. Van a desayunar, van a merendar, a comer, lo que sea, y esperan media hora, una hora, y después suben la foto. Julieta no pudo, se ve que no entiende de esto todavía. Claro, es una experta. Inexperta en esto. No creo que no entiendan. Y sin embargo, los clientes... No quiero que vayas a buscarla. Chicos, la cara de Julieta, cuando llegamos con la cámara... Sí, se asustó. Todos hacemos eso de subir un rato después y ella tiene experiencia. Yo creo que no se quiere matar nada, como dicen la nota. Ah, entonces fue a propósito para vos. A vos te parece que está disfrutando esta situación, Díaz. Me encanta. De hecho, es el dato que me pasaron sus amigos que compartieron el elenco con ella, que ella quería ser famosa. Sí. Ah, bueno. Bueno, a ver, no está mal que quiera ser famosa. Yo, chicos, quiero que sepan que vi la nota y no le creo nada. No, chicas, por favor. No le creo nada. Martín le hacía preguntas y ella cerraba los ojos, miraba para abajo. Esta chica... Igual parece muy bien. Parece muy agradable, hay que decirlo, ¿no? Es simpática. Muy fresca, muy simpática. Otro dato que nos deja la nota de Martín es que está parando en la casa de Fedeval. Claro. O sea, la verdad del plata que se queda ahí en la casa. Se va. Ya conoce y no fue el primer beso. No, y el tema es quién la lleva. Porque le preguntaste y no te dijo que era el primer beso. No, dijo lo que vieron. Lo que vieron. Lo que vieron. ¿Vos le creés? Sí, porque no. Igual, perdón. Si paró en la casa, chicos, si paró en la casa de Fede. Claro. No es una dama. Va a esperar al boliche. Ahora sí, vamos con el primer beso entre nosotros dos. No, 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 no. No, 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 no. Este dibujo te conoces a Bianca, mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a tomar Bianca la respuesta? En realidad la... Ay, para mí le re dolió. ¿Le dolió? Sí, porque yo la sigo en las redes. La aseveración del romance, porque en ningún momento lo desmiente. Le voy a preguntar a ver cómo, si ya venían mal. Ahora cuando llegue le voy a escribir. Yo la sigo en las redes. Cuando sale a la luz que ellos salían, ella subía frases a Instagram, como re enamorada. Claro. Estaba ilusionada. Para mí no, es un mérito de Fedeval. Él hace eso con las mujeres. Conquistadores. Sí, exacto. Bueno, Laura cuenta que... Chicos, hay que reconocerlo, no sé. A ver, dicen que no les gusta, pero después todas mueren por Fedeval. Laura dijo que no era el tipo de hombre para ella. Nunca se hubiese imaginado que iba a salir con él y que la fue conquistando. Con los ensayos, con él bailando. Es muy conquistador. ¿Qué tendrá Fedeval? Ahora, vos que nombrás a Laurita, Nay, hay algo también para destacar de la nota, Martín. Corregíme si me equivoco. El que la invita a la casa de Fedeval es Pepe. Exactamente. Y Pepe era el asistente de Laurita. Que Fede se lo saca a Laurita y lo convierte en su asistente de dirección para esta nueva revista que es Nuevamente Juntos. Claro. Y bueno, se ve que ella, a través de Pepe, llega a la casa de Fedeval. Todos conectados con todos. Todos conectados con todos. Todos quedan familia. Pepe fue como el ángel del amor, en este caso. Claro, pero qué bárbaro. El cupido. Era muy amigo de Laurita, Pepe. Ella siempre lo nombraba. No sé si siguen siendo, no sé. Bueno, está como esta frase de la división de bienes entre Laurita y Fede, que es Fede se queda con Pepe. En vez de que se queda con dinero, se queda con Pepe. Sí, 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 es lo que él dijo el otro día. Bien, gracias a Martincito Salgue. Un genio, la verdad que sí. Hemos seguido, hemos escuchado, hemos contemplado la nota con Juli Bartolomé, que, dicho ese paso, también es un éxito absoluto en redes sociales. Nace una celebridad. Nobleza Obría, igual, yo no la conocía. No. No. Yo tampoco. Yo creo que mucha gente, mucha gente que nos está mirando no la conocía y esto hace que se hace. Y ella buscaba esto, porque tiene seguidores en Instagram, pero la gente de la tele no era popular. Claro, claro. Esto es lo importante, pega un salto, un salto, que es lo que mucha gente que es boom y referente en las redes quiere lograr, ¿no? Pasar del nicho un poco de las redes, del Insta, del Facebook, a la televisión que te da como un nivel de exposición muy grande. Sí, a mí me va a ser muy popularidad mayor. Vamos a escuchar, perdón, vamos a escuchar a Carmen, porque Carmen también habló de Nazarena, habló de toda la polémica que se generó la semana pasada. Y me parece que su palabra también era una palabra que estábamos esperando, ¿no? Sí, sí, sí. Habla de lo que fue todo el conflicto de Flor con Nazarena, lo que plantea Flor, después lo que responde Nazarena Vélez. En el medio, obviamente, también Fedeval, así que Carmen también opina de ellas dos. Pero antes, señores, en cuestión de minutos, ya está postada ahí en el móvil, en Villa Carlos Paz, una amiga personal, una género y una actriz que la rompe en todo el continente americano. Americano, sí, tal cual. Porque su talento ha trascendido las fronteras de este país. En un ratito, Miriam Blanzón y con nosotros en Siempre Ella. Vamos a hablar con Miriam en un ratito, pero antes, lo que te decíamos, la nota con Carmen, la escuchamos. Este fin de semana, con todo lo que pasó, con lo que dijo Flor, lo que respondió muy fuerte Nazarena. Imagino que lo escuchaste todo. Muy seguro y bien cuidado por sus abogados, así que no tengo ningún problema. Viste ese comentario Nazarena que dice, entre Flor y Fede hay algo de cama, por eso Flor lo define tanto a Fede Val. ¿Algo pasó ahí? ¿Hay como una atracción sexual? No sé. Tema de cama, tema de piel. Son amigos y ella tiene una pareja de hace muchos años, su esposo, Pablo, que Federico quiere mucho. Y están los niños. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Vos ya decidiste cómo dejar el tema, ¿no? De Nazarena, de no hablar más, de no responder. Yo no hablo, yo no, yo no hablo, no. ¿Te cansó un poco el tema en lo personal de que se respita algo que está ya cerrado, año 2016? No, no me cansó, no me gusta porque me duele cuando se habla de mi hijo injustamente. Último tema de agenda porque comentó Cintia Fernández, dice una definición fuerte. Fede Val, cuando toma alcohol se pone agresivo. ¿Y él la conoce? ¿Ella lo conoce a Fede? Fede dice que no, que poco. De compartir alguna sentencia en Showmatch. Que yo sepa, que nunca fueron amigos ni nada. Que yo sepa. Pero, no sé. ¿Eso es así? Que cuando Fede toma se pone un poco agresivo. No, no es así. Además, toma, Fede. Sí, toma un fernet, toma una cerveza como hacemos todos cuando salimos. Pero no, nada que ver, no, no. Bueno, Fede se enojó porque el tema fue directo a la justicia. Dijo, yo este tema lo judicializo, no permito que me ensucien gratis. Fede casi ni contestaba directamente a la justicia, sí. Lo viste madura, Fede, con esto. Sí, sí, está bien. Está bien, Federico. Pensaba en algo y ahí es lo que es real. Porque mucha gente despotrica contra Nazarena o contra Carmen cuando hacen enunciaciones televisivas, suben notas radiales, suben audios de WhatsApp, insultando al mundo entero o se muestran, digamos, en un rol absolutamente como a la defensiva y agresiva. Pero también ahí es lo que es cierto, chicos. Cuando te tocan a un hijo, ya sea a Barbie o a Fede, viste, aflora la peor... La leona. La leona, aflora tu peor parte. Entonces entiendo en algún punto... Carmen igual está como muy medida, muy medida. Pero también entiendo a Nazarena cuando se ponen locas. Debe ser orden de Fede eso, que esté tan controlada. O a lo mejor que ya está en otra etapa. Me gusta esa postura de Carmen. Sí, sí. A mí no me gusta la Carmen combativa. Fede quiere que el tema se vaya del medio. Y sí. Que se hable de esto. Por eso ella lo dijo, que le tiene prohibido hablar. Prohibido hablar. Claro, claro. Que no agreda a nadie, ni a Nazarena, ni a Barbie Vélez, a todo el clan Vélez no quiere. Bueno, con nosotros habló. Con nosotros habló, Carmen. Por supuesto. Así que gracias, Martín, por la nota. No, del equipo. Han hablado todos los protagonistas, eh. Han hablado todos los protagonistas. Han hablado todos. Hemos escuchado a la nueva novia, novia entre comillas, decimos, de Fede. Así que, bueno, muy bien. Excelente trabajo. Este programa es muy federal. Sí, muy federal. ¿Dónde estamos? En Carlos Paz. En esa, Paul. En Carlos Paz, que ahí está Miriam Blanzoni. Hola, Miriam. Venia, hola. Hola, Miriam. Un aplauso fuerte. Hola, Miriam. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va? Hola, Abuel. Buenas noches. ¿Cómo va? Estamos aquí, no hablamos muy fuerte porque aquí al lado, cruzando una puerta, se está realizando en estos momentos un reconocimiento de diferentes artistas que están haciendo temporada en Visa Carlos Paz. Así que hay varios artistas aquí que están participando en estos momentos y aquí estamos acompañados por la gran Miriam Blanzoni. Hola, Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias por el mensaje, Miriam. Me mandaste un mensaje divino. Te quiero agradecer porque sos única. Hermosa. Sí, la verdad, con Fede, cuando nos enteramos me alegré muchísimo porque te lo mereces. Viste que uno a veces se acuerda más de cuando dicen algo de uno y no te guste, no estás de acuerdo y las cosas buenas también. Hay que celebrarlas y decirlas y expresarlas. Está bueno. Tuviste muy, muy lindo gesto, así que te lo agradezco públicamente. Pero bueno, contame un poco. Y hoy estamos... Sí, ¿dónde estás? A ver, contame. Estamos acá en el Eletón que se está haciendo, como contaba Martín, un reconocimiento a grandes actores o figuras del teatro y me dieron una mención especial también, cosa que me pone muy contenta porque yo me formé en el teatro. Yo estudio teatro desde los 12 años y amo el teatro y soñaba con trabajar de esto. Y recibir un reconocimiento por lo que uno hace y por lo que tanto amor uno deja me parece que está buenísimo, es un mimo enorme, vale tanto como el sueldo que te pagan. Así que es una tarde re especial. Y para vos siempre... Y en un lugar como Carlos Paz me parece que la gente está en teatrera. Es muy gratificante para vos la temporada en Carlos Paz, ¿no es cierto? Porque bueno, lo venís haciendo, son muchas temporadas y está buenísimo también sentir el reconocimiento de los colegas, de la gente, de la prensa, de todos. Sí, obvio, yo hice algunas temporadas en Mar del Plata, en Pinamar también y acá en Carlos Paz donde más tiempo llevo haciendo temporadas. Fue muy gracioso porque cuando me enteré de la mención que daba la municipalidad no sabía bien de qué se trataba y te juro que pensé que era una mención a la actriz con más multas en la temporada. Ah, te hicieron muchas multas porque Córdoba es tremendo. Córdoba es tremendo, ya sabemos, con la multa, la intolerancia a cero en el alcohol, no te puede faltar un mínimo papel. Es todo, ¿entendés? Y las tengo de todas, las tengo por haber tomado medio vaso de Fernet y salir a la ruta y decir, bueno, que me agarro un... O sea, hay controles y la verdad es una ciudad muy ordenada, no es que yo estoy en contra de eso. No, está buenísimo que vaya. Estoy a favor de hacer las cosas que uno tiene que hacer y después me toca pagar mis infracciones y te vas a cumplir. Cambias la plata en la temporada. No, no, no tanto, pero... Que de verdad tributo mucho en multas, sí. O sea, merezco un reconocimiento también por eso. Está muy bien el mea culpa. Miriam, ¿y cómo ves la temporada? Es una temporada difícil a nivel económico, económica, perdón. Siempre decimos, ¿no? Como que la vaca está flaca, está dando poca leche. ¿Cómo repercute eso en la cantidad de entradas, en la recaudación, en la plaza turística y teatral en sí? Este año la cantidad de obras es muy inferior al año pasado y a otros años y eso hacía parecer que iba a ser más propicio para todos, pero la realidad es que la gente que hay no es la misma que la del año pasado, hay menos gente todavía y esto lo vengo conversando con gente, con hoteleros, con... Perdón, este fin de semana hubo un 70% de ocupación comparado a otros años que había un 90% por lo menos fin de semana. Dicen que un 20% un 30% menos que el año pasado. ¡Qué bárbaro! Sí, obviamente, y además si hay menos gente, hay menos gente para gastar, para ir al teatro, para todo. ¿Y esta merma cómo influye en el bolsillo de la gente y también de los productores? Digo, las entradas están un poquito más baratas, ¿han contemplado el hecho de mantener el mismo número a nivel económico, de las entradas con respecto al año pasado? Mirá, nosotros en particular mantuvimos una entrada, la misma entrada que el año pasado, fue una, me parece algo, consensuado entre los productores y también los actores tienen que estar de acuerdo porque imaginate que cuando vos vas a porcentaje repercute directamente en tu sueldo y a nosotros las cosas nos aumentaron, como le aumentó a todo el mundo, pero decidimos que la gente pueda venir. Me parece que es más interesante tener más gente que tener poca gente que pueda pagar una entrada muy alta. Apostamos a eso y nos está yendo muy bien, estamos ahí cuartos en el ranking. Ah, muy bien, bueno, buen puesto. Es una obra divertida, le recordamos a la gente, contales en qué teatro estás, en Se Infiel y no mires con quién. Se Infiel y no mires con quién en el Candilejas. Y la verdad que, a ver, nosotros proponemos una comedia, netamente comedia con un elenco espectacular y justo toca un tema muy álgido que es la infidelidad y que no tiene fin y que da para debate y para divertirse también con eso. Claro, justo hoy es un día en el que la infidelidad estuvo presente en los medios, no sé si te enteraste la separación de Sabrina Rojas y de Luciano Castro, no sé si anduviste viendo algo de tele o escuchaste algo, pero bueno, nada, confirmaron ambos su separación, se habla de algunas infidelidades por parte de él. ¿Cómo te llevas vos con la infidelidad? Mirá, a mí particularmente no la tengo endiosada la fidelidad, me parece que no es fórmula de fidelidad para nada. No creo en la fidelidad como receta madre de nada. Me parece que la fidelidad está en cada uno y cada uno sabe. ¿Cómo? No, como que ya pasó, era como más una cosa cultural, te diría, lo de la fidelidad y ahora se permite más. Para mí tiene que ver, no sé si, me parece que es un acuerdo que tiene que haber entre dos y cuando hay infidelidades porque alguno de los dos faltó al acuerdo y uno sabe perfectamente lo que le hace bien o lo que no le hace bien al otro, a su pareja. En mi caso en particular, me pasa que no... Yo cuando ya miré para el costado, ya no, no, ni siquiera me seduce la infidelidad, no me provoca adrenalina como le provoca a mucha gente, no. Me siento incómoda y me siento... no me siento a gusto con la infidelidad. Claro. Pero me ha pasado que... he sido infiel también, ¿no? No quiere decir que no, pero me ha pasado que me han sido infiel y tampoco lo tomé como algo drástico y determinante porque me parece que tenés que ver el contexto también. Me da la impresión de que se perdona... Una pareja es la dos, ¿no? Total, no, pero que se perdona mucho más de lo que se sabe que se perdona, ¿no? No sé si ustedes comparten y si vos compartís esa visión. Pero, a ver, yo hoy propongo una pregunta que va más allá. Digo, ¿está buenísimo querer a la persona que uno tiene al lado? Sí. Siempre y cuando el otro sea perfecto y sea como uno quiere que sea. ¿Y si el otro tiene debilidades y se equivoca, que hay que dejar de quererlo y soltarle la mano? Claro. No. No, no, lógico. Pero eso lo sabe uno, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es como que uno sabe hasta dónde te jode o no te jode lo que... Digan, pensaba un poco en el... Exacto, y ahí interviene el ego y bla, 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 ¿no? Ahora te van a preguntar los chicos, pero pensaba un poco en el disparador que recién te planteaba, no, el tema del día, la separación confirmada entre Luciano Castro y Sabrina Rojas. Y quiero preguntarte un poco cuál es la concepción que vos tenés en ese aspecto de la pareja. ¿Vos creés que todas las parejas tienen fecha de caducidad? ¿Sos de vivir el presente ahora, por ejemplo, con tu actual pareja? ¿Sos de proyectar? ¿Sos de pensar en el futuro? ¿O entendés que el momento y el ahora es lo importante y después se verá? No, no, me parece que si uno se enfoca en una relación con amor creyendo que tiene una fecha de caducidad es muy frustrante. Yo cuando confío en un amor, confío que es para siempre. Yo actualmente estoy súper enamorada de mi novio y creo que va a ser para toda la vida, obviamente. Una vez más, ¿no? Porque ya se lo hemos dicho varias veces. ¿Qué? Qué buen pozo que es, Cristian. Muy. No, ni me lo digas. Es muy bombón. Muy, muy, muy. Muy, muy. Te la ves ríe de verdad. La red de ella sube fotos, ¿viste? Lo ve, sube su espalda, sube su silencio. Sí, sí, sí. Está súper. No, es que de verdad es muy bello. A veces lo veo durmiendo. Bueno, ayer casualmente lo veía durmiendo en casa y duerme, ¿viste? Además provocando. No, porque es lindo durmiendo. No, no, no. No todo el mundo es lindo durmiendo, ¿entendés? Bueno, pero vos también. Uno es un loco durmiendo y este muchacho es... Sí, sí, se te ve, se te ve muy, muy en la pareja. Vos, Miriam, también tenés un lomazo. Me imagino que durmiendo debe ser espléndida. Olvídate porque sí. Sí, pero la cara se te cambia un poco. ¡Wow! Miriam, ¿cómo estás? Nayara Becchio te saluda. ¿Y está con vos ahí en Carlos Paz? ¿Cómo estás? ¿Están intensos en cuanto a la pasión? ¿Cómo es la actividad de ustedes? ¿La actividad de cuánto qué? La actividad pasional. Concretamente, la pregunta es amplia. La actividad sexual. La actividad sexual. No quería ser tan directa. ¿Qué a fondo fue Nayara? No quería ser tan directa. ¿Vos querés saber el promedio? Sí, sí. Todos los días. Ajá, ok. No, no te la voy a decir. No, chicos, yo tengo muchísima piel con él y él conmigo. ¿Qué sé yo? De ahí en más. Ya nos dijiste todo, Miriam. Está acá conmigo. Además, Miriam es una mujer que tiene actitud. Sí, porque el año pasado se hacía complicado. Tiene actitud. Actitud, ¿viste? Cuando vos ves a alguien que tiene sex appeal, Miriam lo tiene. Lo tiene. Miriam, ¿y tienen alguna fórmula para la convivencia Steffi y Berardi? Te saludo. Había escuchado que tal vez implementabas esto de dormir en habitaciones separadas. No sé si lo seguís pensando también. A ver, esa es una fórmula que a mí particularmente me funciona, pero no solo que me funciona, la necesito. Porque yo soy muy de los espacios, de los espacios del otro. Y el otro tiene otra forma de vivir, de manifestarse, de dejar la toalla mojada en el suelo. Cosa que lo detesto. Entonces, me parece sano esto de cada cual que viva su mambo en ese sentido. Me parece muy, o sea, viste, muy dictador venir a decirle, no, la toalla va colgada. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que va colgada? A mí no me gusta en el suelo mojada. O arriba de la cama. O sea, vos practicabas esa modalidad, ¿no es cierto? De cuartos separados con Alejandro en su momento. También lo haces ahora con Cristian. Incluso con esas fotos que vemos durmiendo, incluso te podés resistir y te vas al otro cuarto. Sí, pero me puedo levantar a las 8 de la mañana y me voy a ver el cuarto. Es una mudanza constante. Está muy bien. Miriam, ¿sabes? Lo que siento es necesario es como la pelea por cosas mínimas que se pueden evitar. No, y la convivencia que mata, obvio. Te mata y te lleva a pelear por cosas que en realidad no pelea y por querer que el otro sea como uno es. Claro. Miriam, ¿cómo estás? Belén Roca Salvo te saluda. Volviendo un poquito al tema de... Bien, todo bien, gracias. Volviendo al tema de Luciano y de Sabrina, se sabe que ellos tuvieron muchas veces peleas por tema de los celos. Sí. Ambos son actores y vos también sos actriz. ¿Cómo manejaste vos y cómo manejás con tu actual pareja o los anteriores el tema de los celos, las escenas, los besos? Mirá, mi novio no tiene nada que ver con el medio. Yo no soy celosa, o sea, pero tampoco estoy como, ay, no, no me doy cuenta de nada. Me doy cuenta de todo. Pero no soy celosa. A mí lo que no me gusta es el boludeo. Y uno sabe cuando está como haciéndose el sonso y, no sé, me parece que esas cosas se saben y está clarísimo todo. Pero sí, le tocó a él de repente tener que adaptarse, acostumbrarse a mi trabajo porque él no tiene nada que ver con el medio. Hay cosas que fueron nuevas para él. Justamente por eso te pregunto. Nunca en su vida tuvo una... Claro, al no estar en el medio, alguna vez charlaron. Cuando yo lo conocí, sí. No, se dio natural porque la primera vez que él vino a un estreno de un laburo mío fue en Brasil, cuando yo hice Bruna, que hacía de una prostituta como una serie muy subida de tono. Llámame Bruna. Es una serie muy popular. Y no sé si la conocen, pero es una serie... Sí, muy popular, por supuesto. Bueno, y la serie es muy popular allá y mi personaje es la contrafigura de Bruna. Y tengo escenas muy jugadas, de repente, viste, de desnudos, de sexo y muy power. Y el primer encuentro que tuvo con mi profesión así fue eso, la ban premie de Bruna. De Bruna, claro. Casi se muere. No, 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 casi se muere porque atrás mío estaban sentados mis compañeros con los cuales había tenido escenas de sexo que me tocaban en la pantalla y pobrecito quedó así como, ¿qué es esto? Y después, recién como al mes, me dijo la verdad, fue shockeante. Claro, y sí, es alguien que no está acostumbrado. Y a vos te pasa, por ejemplo, cuando, no sé, bueno, a él, decíamos, ¿no es cierto? Ahí veíamos las fotos, es muy hermoso, tiene un lomazo. Cuando las mujeres lo miran, ¿te da como ese nudito en la panza o no? ¿O estás acostumbrada, te da lo mismo? No, a mí me gusta. De hecho, yo lo muestro porque es súper bonito, es una persona hermosa. Me parece que, me gusta, me gusta que mi hombre sea deseado. Qué obvio. Y él también, él es súper vanidoso, súper seguro, súper coqueto y eso también me gusta. Me parece que planta al hombre en algún lugar. ¿Sabes qué pensaba? O sea, me, me, ¿cómo? Perdón, Mir, no, no, perdón, te interrumpí, Reina. No, no, pero volviendo a ustedes lo que decían del tema de los celos y de Sabrina y Luciano, no, me parece que cuando están metidos los celos en la pareja, todo cambia. Y sobre todo si los dos laburan de esto y no sé qué pasó en el caso particular de ellos, pero sí. Todavía no, es verdad. Sabri era una bomba, era vedette, se conocía. Pero sí se sabe que eran celosos. Era una pareja hermosa. Sí se sabe que eran muy celosos. Ahora, Miriam, estaba pensando un poco... Sí, yo lo he escuchado a Sabrina que ella también era celosa y digo... ¿Vos trabajaste con ella? Sí, pero también tuvieron una pareja un montón de tiempo. ¿Compartiste algo? No, no, pero la conozco y tengo muy buena onda con Sabrina y hemos compartido la mesa de Mirta al Grano, lugares, eventos y ella sí, siempre ha manifestado que era celosa. ¿Suscribirías la idea del poliamor, de la poligamia con una pareja estable? Si te llegara a plantear una situación de símiles características, ¿no? De poliamor. ¿Cuál sería tu reacción, Miriam? No, hoy por hoy no. No. No, no, pero porque a mí no me interesa. No, no, no me interesa. Me parece perfecto, me parece que cada pareja encuentra la fórmula para encontrarse, para reencontrarse, para volver a calentarse, para... Me parece que eso va en cada dos, o en cada dos o los que quieran meter en el acuerdo. Eso para mí es de cada pareja. Hay un contrato, claramente. Es una fórmula distinta para cada uno. Sí. ¿Cómo? Miriam, sabemos también que hace varios años estás en la lucha por poder adoptar. ¿Seguís teniendo el deseo con Cristian de adoptar este año? En realidad yo estoy haciendo los trámites, los había hecho antes con mi expareja. Cuando nos separamos empecé yo sola porque lo tenés que volver a hacer cuando cambia tu condición de casada a divorciada o a soltera. Y reanudé los trámites, los rehice en realidad y ahora ya estoy terminando porque la justicia es lenta. Yo hace dos años que rehice todo. Todo lo que ya estaba hecho en realidad tuve que volver a hacerlo, volver a pagar todo, volver a pagar cada uno de los profesionales. Pero bueno, ya está, ya sale. Y el resto lo que queda es esperar porque yo no lo voy a hacer acá en Argentina por eso mismo. Por los tiempos. ¿Y a dónde vas a hacer Miriam? En Haití. Ah, en Haití. ¿Dónde? Ya habías averiguado. Yo hace tiempo ya estoy en contacto con una... Claro, por eso ya venías desde hace tiempo con Haití. Sí, 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 sí. Con una fundación que ellos trabajan con diferentes orfanatos y hogares de Haití o también de África, de Rusia. ¿Y eso tarda mucho salir? En este caso de ti, porque ellos están... No, ¿sabés qué? Tarda mucho menos de lo que tarda el trámite de adopción normal que tenés que hacer en tu propio país. Exacto, o sea, simplemente gestionar tu visita a cualquiera de los hogares, conocer a tu futuro hijo, luego te tenés que volver hasta que te salen los papeles, porque cuando vos te volvés ya vuelve el niño con tu apellido. Claro. Hay un tiempo de vínculo. Eso, eso es muy interesante. Mira, donde nos puedas contar, porque hay muchas parejas que se deben estar sintiendo identificados, identificadas, con esta idea que vos le has contado a los medios anteriormente. Realmente es ejemplar, es ejemplar. Y nos imaginamos a Miriam una madraza, porque es una dulce. Más allá de la impronta y la personalidad que tiene, subyace una mujer muy, muy dulce para aquellos que la conocemos. Pero quiero que nos cuentes un poco el contexto de cómo se da el tema de la adopción. Uno va, te contactás con diferentes chicos, se eligen mutuamente, hay un tiempo de adaptación. ¿Cómo es, Miriam? Claro. Es así, porque mucha gente me escribe a veces, la verdad no llego a contestar, porque también me pasa que me escriben a veces de un lugar muchas parejas que no pueden ser papás, y, viste, es como, es otro terreno. En mi caso yo lo hago por una decisión personal de deseo. Y entonces, viste, me resulta como, me veo en un compromiso de contestar lo que tiene que ser y tal. En este caso es una fundación que trabaja, que es un ente privado, que trabaja de manera legal con el gobierno de Haití, por ejemplo. También lo hacen con Rusia y otras fundaciones con las que yo hago mis trámites de manera legal y con el gobierno. Y ellos tienen designados ciertos orfanatos u hogares en donde hay niños que están en condición de ser adoptados. Y a partir de ahí es que se generan los encuentros con los niños que uno, porque hay parejas o padres que ponen requisitos, por decirlo de alguna manera, que quieren niños no más de 10 años, o bebés, o solo nenes, o solo nenas, o hermanitos. Entonces, dentro de la búsqueda, por decirlo de alguna manera, es que cuando te toca hacer un viaje y ahí te toca vincularte. Esa es como la manera más, el momento más duro, me parece, porque como que tenés que ver, viste, entre los niños como vincularte con tu futuro hijo. Y me parece que es como el momento más crítico de todo esto. Una vez que eso se hace efectivo, vos tenés que tramitar los papeles de tu futuro hijo en el país de origen. Y mientras eso está en trámite, vos te tenés que volver a tu país. No te podés quedar en Haití, en este caso. Ah, mirá. Digamos que tenés que separarte de tu hijo por dos, tres meses hasta que salen los papeles. Es una ley del país. Qué fuerte, ¿eh? Y esa es otra parte muy crítica, muy crítica porque, o sea, por otras experiencias y por la psicóloga de la fundación y por un montón de gente que ha pasado por esto, me dicen que es sentir que te desgarran. Porque fuiste como a conocer a tu hijo, tu hijo te conoció, el niño sabe que vos sos su papá y pasan dos, tres meses que tenés que esperar que salgan los papeles. ¿Con quién se quedan? De hecho, hay gente que vivió todo... Claro, no, siguen en el orfanato y vos seguís en contacto mediante videollamadas y seguís en contacto. Y ya como que te haces cargo en tu rol de papá. Pero hay gente que ha pasado por todo este proceso con el terremoto y fue... Tengo conocidos que les pasó esto y hubo el terremoto en el medio y fue muy crítico. No sabían dónde estaban. Miriam, ¿cómo te ves como mamá? Increíble, increíble. Es un gran gesto. Mirá, ¿sabés qué siento? A veces por ahí me parece que de afuera se interpreta eso. Por eso yo al principio nunca lo conté, salió el dato de un juzgado cuando yo empecé a hacer los trámites. Me hubiese gustado mantenerlo en privado hasta no tener mi bebé porque se genera mucha expectativa. Inclusive con mi familia se genera mucha expectativa. Yo a mi familia se lo tuve que contar cuando salió en los medios. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Porque imagínate, mi hermana fue mamá ahora, pero no había ningún niño en mi familia. Y toda mi familia estaba como expectante, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Viste? Y también uno se genera mucha expectativa, mucha ansiedad porque tu hijo pasa en días que sigue estando en otro lugar, ¿entendés? Y Cristian te acompaña, digo, te va a acompañar en la paternidad Cristian o pensás que sea tu hijo, que Cristian acompañe desde más afuera, no tan involucrado. A ver, yo a él lo conocí con este proyecto mío ya encarado y avanzado. Por eso, claro. Y me parece como, viste, meter a alguien en ese viaje hoy vamos, pero indefectiblemente termina siendo, porque nosotros somos una pareja consolidada, somos una familia de nuestra manera, él tiene sus hijos, tenemos una familia ensamblada. Obviamente tiene su mamá, tiene dos nenes preciosos, que esos nenes tienen su mamá y su papá. Y que vamos a terminar siendo una familia ensamblada, eso no hay dudas. No va a haber títulos, no van a hacer falta títulos de nada, porque lo importante es ahí es el amor y la contención. A mí, para mí, a mí, para mí, si el amor está, todo el resto pasa a ser secundario. Claro que sí. Miriam, leí que en este momento fuerte de la mujer que lucha contra el acoso, vos tenés un papel importante y denunciaste que cuando empezaste en los medios tuviste un acoso, pero no diste el nombre. ¿No crees que es importante también decir quién fue para que eso no suceda más? Yo creo que es importantísimo decir el nombre. El punto, en mi caso en particular, que fue cuando yo tenía 19 años, había llegado hace muy poco a Buenos Aires, o sea, pasó todo este tiempo y yo no tengo pruebas más que mi palabra. Y honestamente, si yo hoy doy el nombre de la persona que fue, tengo el poder de mi palabra, pero mañana esa persona a mí me inicia un juicio por calumnias, ¿me entendés? O sea, no solo toda la vejación que tuve que atravesar y el momento y el dolor y la angustia y lo que te cuesta, termina siendo injusto porque la realidad, o sea, tengo algo tan potente como mi palabra que, o sea, es tan potente. Y, por otro lado, en mi caso en particular, a mí me ha tocado ver diferentes situaciones que tuvo que vivir esta persona que la vida lo castigó y lo azotó. Y es como que para mí fue un alivio. Dije, bueno, al menos la vida se lo devolvió hasta hijo de mil putas. Es la complejidad, lo que relatás, Miriam, perdón, perdón que te corte, lo que relatás tiene que ver con la complejidad del tema en si hay muchas mujeres que realmente le han pasado mal, le creemos a Miriam, no es una mujer de mentir, bajo ningún punto de vista, no tendrá por qué hacerlo. ¿Cómo? Pero el hecho de no poder encontrar las pruebas que certifiquen, que refrenden la palabra, que es lo más importante que tiene ella, es un tema terrible. Mir, nos encantó haberte tenido. Tirá chivo, día, horario, teatro, todas invitamos a la gente a que las vaya a ver. Sé infiel y no mires con quién una comedia de sopilante, Rolly Serrano, Fabián Llanola, Alejandro Páquer, Silvina Escudero, Flor Marcasoli, Belén Jiménez, Yello de Gregorio y Barbie Silenzi, perdón. Un elenco de lujo, una comedia preciosa en el Candilejas 2, martes 2 funciones, viernes 2 funciones, sábado 2 funciones, después todos los días menos los lunes. Qué lindo. Bueno, seguramente hablemos otro día durante la temporada, Miriam, así que vamos a estar ahí en contacto, vamos a estar cubriendo el minuto a minuto de Carlos Paz durante todo el verano. Así que bueno, gracias. Yo también te quiero mucho, te agradezco lo generosa que sos siempre, así que bueno, un beso grande, vayan todos a verla, Miriam, al teatro. Claro que sí. Además la obra está buenísima. Un beso, gracias, Nahuel. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, Nahuel, muy bueno. Está buenísimo hablar con Miriam porque además siempre tiene mucho para decir y es lo más. Es lo más, es lo más, los que la conocemos bien sabemos que es lo más. Vamos a un consejito, ¿sabías que hay un lugar donde las experiencias se transforman en momentos únicos? Venite este verano a San Juan y viví los mejores momentos porque San Juan brilla para vos, San Juan brilla para todos, mirá. Directo a escenarios inesperables, pescás, caminás, saltás, mirás, trepas, tenés preparado el mejor momento de Nita San Juan. Atención, un corte chiquitito así, mirame, chiquitito como la de Jacobo, como la de Jacobo y volvemos con muchas más cosas. Hay de todo, ¿eh? Vamos a seguir hablando de lo de Sabrina Rojas y Luciano Castro que tenemos ahí en formación. Vamos a hablar de Maradona, así que quedate ahí, no te muevas, ya volvemos. Toda la noche te daré, Calypso, te daré, Calypso. Bueno, 20.58, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo en Siempre Show, un consejito, nuevo sanatorio San Juan Bautista, calidad médica con la más alta tecnología en zona oeste, destacándose por su centro de cardiología con equipamiento de más alta complejidad, unidad coronaria, terapia intensiva, adultos, pediátrica, única en la zona, junto al servicio de neonatología más confiable. Visítalo, te espera para cuidarte a vos y a tu familia. Mirá. Bueno, no sé si a vos te pasó, vos lo querés y él te quiere mucho a vos, pero en lo particular creo que nos hizo muy bien verlo feliz a Maradona. Haber pasado este fin de semana en compañía de sus hijos, de sus nietos, si vos que lo conocés, estaba radiante de verdad. Sí, sí, y además se lo ve bien, bueno, lo que decíamos, ¿no es cierto? Un poco, está como reviviendo ciertos vínculos, estaba Diego Fernando, o sea, está bueno que por lo menos ustedes puedan disfrutar de su papá. Diego Junior lo ha sufrido durante tantos años, la ausencia del padre y el deseo que ha tenido de siempre, de poder revincularse con él y de compartir tiempo con él, que me imagino que también hablé hoy con él, hablé hoy con Diego Junior y estaba muy contento. La verdad que se estaba yendo, se fue esta tarde, ya se volvió para Italia, pero estaba muy contento por todo lo que pasó. La foto esa es muy esperada, ¿eh? La foto. ¿Está de todos juntos? Está de todos juntos, sí, faltaría, bueno, por supuesto. Faltan algunos, obvio, siempre faltan algunos. Esto fue en la casa, en un country de Nordelta, donde alquiló Diego para estar estos días, todavía está en el país, va a volver dentro de algunas semanas a México porque se tiene que hacer una operación, te acordemos de la hernia estomacal, todavía no la programó, pero sí va a ser en los próximos días. Me dicen que puede ser que sean ahí, perdón, para la primera semana de febrero, me dijeron eso. Estaba buscando la fecha, todavía no lo confirmaron. Pero es en la inmediatez. Sí, puede ser dentro de una semana, dos, y lo cierto es que en este bautismo, no estuvieron ni Gianina, ni Dalma, ni Rocío, que está en Punta del Este. Fue al cumpleaños de su amiga diseñadora, Morín Dinar, y a su vez estuvo jugando al fútbol, en pinsoccer de caras. Y, por supuesto, se mostró ella en un impas. Dijo que está en un impas con Diego Maradona. Su relación es de ir y vuelta, dijo que no sabe lo que va a pasar, pero como hay amor, lo banca siempre a Diego. Ella tiene muy buena relación con la revista Caras. De hecho, me acuerdo, la revista Caras la llevó al Mundial cuando estaba separada de Diego en el Mundial de Brasil. Siempre que le proponen cosas, vos lo sabrás, Nay, porque trabaja ahí también, las hace. Y, sobre todo, le encanta hacer cosas que tienen que ver con el fútbol. Es la verdadera pasión de Rocío Oliva. Algunos dicen que una de sus razones de esta separación es dedicarse más al fútbol. Sí, porque con Diego, desde México, se le imposibilita. Claro. Ahora, dejo la pregunta abierta y la aprovechamos a Noe, que es como la erudita en temas maradonianos. No sé todo, pero bueno, vamos a ver. Ha sido la escogida siempre por el Diego y por Rocío. ¿Es el impas más largo que han tenido hasta ahora, desde que comenzó la relación? Yo creo que es el impas más blanqueado, más que el más largo. Siempre, a ver, ellos, yo creo que el vínculo no va a terminarse tan fácil, porque, bueno, tienen un gran cariño, a pesar de las idas y vueltas y del amor tóxico, que así lo podríamos definir. Pero la verdad es que es la primera vez que se la ve a Rocío tan segura sola. Manejándose sola, saliendo, yendo a Punta del Este, revelándose un poco, estando con amigas, entre comillas, a los deseos de Diego también. A ver, convengamos que es una relación que ya lleva muchos años. Rocío lo conoce muy bien a Diego. Se saben, se manejan muy bien entre ellos los tiempos. Entonces, ella no estuvo en Sinaloa en el último tiempo con él, o sea, ella estaba desde acá, lo acompañaba desde acá, viajó para el cumpleaños y demás. Pero sí, es un impas que tiene un poco más de peso esta vez. Ahora, en comunicación están, porque cuando le preguntan a Rocío en el evento de la revista Cara por la salud de Diego, ella inmediatamente asiente con la cabeza, como diciendo, si estuve en contacto con el entorno de Diego, y sé perfectamente lo que está ocurriendo. Habla, habla con todos, habla con Matías Morla, con Didito Junior, o sea que sí, la comunicación eso seguramente sí. Ahí están juntos, esperemos que esta fotografía se pueda repetir, porque si el Diego está bien, bueno, lo queremos ver bien, y a la Rocío, como dice Noe, la quiere mucho. Y está todo bien alrededor también. Por supuesto, por supuesto. Luquete de la señora Noelia Antónica. Bueno, vamos a ver, luquete es de la América India. Adiós, ¿eh? Los zapatos son de Dios te salve, así que muchas gracias a todos. ¡Prementa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ninos! Nos vamos, ¿no? Sí, han brillado, han brillado todos, vení un poquito más para adelante. ¡Muy lindo, Tomás, también! Sí, a ver, vos también, mirá, mirá, mirá el chaquito que peó. Yo le agradezco, si puede ser, adiós, por haberme hecho tan lindo. ¡La chame la doble! ¡Qué barbola! Bueno, un placer, nos encontramos, ¿cuándo? Venís mañana. Mañana, mañana a las 8 de la noche, estamos en vivo, todas las noches, acompañándote para hacer... ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Muy bien, mañana a las 8 de la noche, estamos en vivo,